qué tal bienvenidos a nuestro canal el gobierno de el país del norte está aterrado vamos a utilizar un término hace pocos días atrás de washington post sacó una información de que el gobierno chino está construyendo más de 119 emplazamientos con ojivas ya ustedes saben lo demás con ojivas suficiente para apuntar al territorio del país más poderoso con alcance de hasta de hasta 15 mil kilómetros los llamados misiles balísticos intercontinentales 119 silos según dice la información de washington post donde estarían allí creando estos esta tecnología ahora bien hay que precisar lo siguiente quién es el país que tiene mayor cantidad de ojivas lo tiene rusia conjuntamente con el país más poderoso rusia tiene más de 6.000 y el país del norte tiene 5 mil 800 y luego en el tercer puesto está china que saben con cuánto con 250 ojivas es decir casi nada respecto a estas dos superpotencias que es lo que están haciendo los chinos se están repotenciando y tienen un misil que se llama df 41 un misil móvil que no está en los hilos muy difícil de ser rastreado con capacidad destructiva con alcance para llegarle a territorio americano no se sabe dónde porque es secreto es un misil móvil no lo pueden rastrear porque no se sabe de dónde va a partir ustedes saben que hace días atrás se celebró el centésimo aniversario del partido comunista chino y si jim ping el presidente dijo dos cosas fundamentales para el futuro número uno china no va a ser humillada más nunca número 2 china no va a permitir que sigan tomándose decisiones mundiales solamente dos países prácticamente eso es en referencia al país del norte y en referencia a occidente a los europeos pero voy más allá si jim ping dijo aquel país que ose meterse con los chinos no solamente se va a enfrentar a la gran muralla de hierro de más de 1400 millones de personas sino también que van a salir con la cabeza rota allí eso ha dicho sí siempre en referencia al país más poderoso pero voy más allá está construyendo tantos misiles esa potencia económica y mundial asiática para no solamente disuadirá al país poderoso sino para eventualmente mandar tanta cantidad de armas que no puedan ser repelidas por el sistema antidefensa gringo ya china sabemos que es una superpotencia económica y ha dado pasos ya se dice los expertos dicen que es la primera potencia militar en los mares dando pasos agigantados en el espacio está dando pasos agigantados con estas ojivas destructivas que está todavía muy lejos pero ya se está preparando de manera terrestre tiene uno de los ejércitos más grande del mundo y a nivel espacial ni hablar a nivel aéreo ni hablar es decir está mandando una señal clara y nítida de que las cosas van a cambiar en un futuro cercano y que estos hilos están allí no solamente para tener armas de largo alcance intercontinentales no para tener otras y estamos hablando de más de 119 emplazamiento a un desierto no es cualquier cosa lo que está haciendo la china hoy en día y estamos hablando de que el occidente lo está presionando cada vez más con taiwán taipei y china ha dicho uno de nuestros compromisos es la reunificación con taiwán y que se dejen estar metiéndose allí en las relaciones entre ese espacio que china dice que es suyo dejamos el vídeo hasta aquí para que ahora ustedes me digan si verdaderamente china tiene suficientes armas disuasivas como para contener como para repeler y como para mantener al margen al país más poderoso del mundo muchas gracias y será hasta la próxima la próxima